No más jugaditas a la ley comida chatarra, defiendan el derecho a la salud, implementen los sellos con mayor evidencia científica. La industria sale con todo lo que tiene para impedir la crisis salida. Los lobistas cambian órdenes del día, ponen proyectos de ley para que no les pongan de primero, sino que los vayan cambiando. Entran expertos en desbaratar. ¿Para qué lobby si tengo gobernantes en cierta medida? ¿Para qué lobby si tengo ministro? 9000 firmas que los colombianos y las colombianas queren para solicitarle que revoque la resolución 810. Hay cereales que es mejor desayunar tres Coca-Colas que ese cereal. La industria realmente es una experta en venta, no es una experta en alimentación. ¿Por qué no ponerle un sello a una bandeja paisa? Porque la persona que prepara la bandeja a esa paisa sabe qué le echa. Pero muchos paquetes que conseguimos en el mercado no sabemos todo lo que tienen. Está en juego la vida como bien supremo, está en juego la democracia.